16 de noviembre 2024 Gran rifa para la remodelación de la iglesia de Dios Pentecostés Rabí del caserio Tzanguyup de Aldea Pacamache Premios, primer premio, 5000 quetzales Segundo premio, un ropero de madera Tercer premio, un chivito Cuarto premio, un lío de lámina Valor del número, 10 quetzales La gran rifa se realizará en la noche del 16 de noviembre 2024 A partir de las 8 de la noche, frente de la iglesia ya mencionado Transmitirá Grandista TV Canal 12 Desde las 9 de la mañana para las 9 de la noche Gracias hermanos y amigos por colaborar en la obra de Dios Para mayor información, llamar al teléfono 53 83 22 26 No falten, por allá nos vemos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias! Eres Jesús Y fue tu poder Y fue tu cruz